¿Valve nos ha engañado con Steam Deck Oled? ¿Sabías que Handel Deck está en Twitter? Todos los días compartimos las principales noticias sobre el mundo de Steam Deck y del resto de Hangel PC. Sigue la cuenta de Handel Deck en Twitter para estar al día de todo. Un comentario que se han dado en las últimas horas, tanto en YouTube como en redes sociales por X, ha sido que, bueno, si Valve nos ha engañado con Steam Deck Oled. Es decir, si ha roto esa confianza con el usuario de que no iba a lanzar un nuevo modelo de Steam Deck. Por lo que en este vídeo voy a tratar punto por punto todo lo que se ha dicho y si esto es así o simplemente nos lo estamos sacando de la manga. Lo que primero hay que decir sobre el tema, y creo que casi casi zanjaría toda esta conversación, pero bueno, vamos a desarrollarla porque hay más chicha de lo que parece, sería que esto no es una Steam Deck 2. Es decir, esta Steam Deck Oled, ¿vale? Cojo esta, pero no es una Oled, obviamente todavía no me ha llegado porque todavía no la he conseguido comprar, como es obvio. Pero el caso Steam Deck Oled sería, a efectos prácticos, una Steam Deck normal y corriente en cuanto al cerebro de la bestia. Es decir, es verdad que ha mejorado un pelín la APU, pero no ha mejorado la APU para que lo juego, para que ese Cyberpunk 2077 te vaya a 800 FPS. No, ha mejorado la APU en cuestiones de eficiencia energética, eficiencia térmica, para que, en fin, un montón de cosas súper chulas y súper interesantes, pero que no te van a hacer jugar a ese Cyberpunk 2077 a 10 FPS más, 20 FPS más, ¿vale? Que quede clara la cosa. Por lo que, a efectos prácticos, y lo ha dicho ya por activa y por pasiva la propia Valve, estamos ante un dispositivo que mejora todo, todo, que no es poco, todo. O sea, todo, o sea, no deja prácticamente nada, una pieza encima de otra pieza, pero es cierto que lo que viene a ser la APU, que prácticamente podríamos decir que es lo más importante de la máquina y lo que le da el poder a la misma, pues eso quedaría totalmente intacto. Por lo que los mismos juegos que se van a poder ejecutar en una, se van a poder ejecutar en otra. Lo cual, bueno, deja claro que lo que está intentando hacer es tranquilizar tanto a desarrolladores como a consumidores de la antigua Steam Deck. Pero lo que más me hace gracia es que esto lo habían dicho, esto lo hemos comentado, yo cuidado, yo no daba un duro por esto, yo no daba ni un duro y que quede claro que yo no apostaba por esta posibilidad. Pero sí que es cierto que alguna vez lo habían dicho los chicos de Valve, yo digo, ah, bueno, pues si lo ven viable y tal, pues lo harán. Pero yo no creía que lo iban a hacer ni siquiera a corto plazo, que no se iban a meter dentro de ese berenjenal, cosa que al final se han hecho. ¿Y por qué digo que esto lo habían dicho? Me voy a ir, me voy a ir, y hay más declaraciones de por medio, pero me voy a ir a una súper clara. Y es que durante, bueno, ¿cómo se llama? En diciembre de 2022, dijeron lo siguiente, y esto lo cubrí en Handeldeck.com, ya sabéis la web donde escribo sobre el mundo de Steam Deck y otra Hangel PC, ya sabéis, Handeldeck, link en la descripción. Pues, bueno, aquí cubrí la noticia y me acuerdo perfectamente porque la estaba buscando antes y ponía lo siguiente. Nueva función era como era, Steam Deck no tiene competencia, tiene posibles aliados, la Steam Mamá, lo que mejorarían de Steam Deck. Declaraciones oficiales, ¿eh? De Lauren Jan y Pierre-Luc Griffith, que son los de siempre, ¿vale? Los principales responsables del proyecto de Steam dentro de Valve. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Han hablado de la posibilidad de una siguiente Steam Deck y han dejado una cosa clara, solo piensa en una nueva máquina a niveles de potencia y funciones y la tecnología es significativamente diferente como para justificar un cambio. ¿Han lanzado ahora mismo una nueva máquina con más potencia o la que justifique? No. ¿Vale? Ya. Lo anterior es claro. Al igual que hay consolas cada X años atendiendo a las mejoras tecnológicas, Steam Deck puede que siga el ciclo de las generaciones como estamos acostumbrados, siendo algo más que lógico. Eso es lo que comenté yo en su momento. También han comentado que ver mejoras en Steam Deck sin cambiar la potencia en sí de la máquina es algo viable. Diciembre de 2022. ¿Lo dijeron? Es que lo dijeron. O sea, era algo viable. Yo no lo veía tan claro, ¿vale? Pero está claro que lo veían viable. Dejando claro que lo que les gustaría mejorar sería la batería y la pantalla, descartando crear modelos Pro o que aumenten un poco la potencia de la máquina, ya que eso confundiría a los usuarios y las desarrolladoras. Lo cual nos parece una magnífica idea. ¿Qué han mejorado en la Steam Deck OLED? Pantalla y batería. Después, obviamente, han mejorado muchísimas cosas porque ya que se han puesto, pues han mejorado, por ejemplo, temas de la cruceta, han mejorado un poquito la conectividad de la máquina, han mejorado, por ejemplo, la reparabilidad de la misma, han mejorado... Hombre, ya que se han puesto, se han puesto, ¿vale? Pero no son cambios significativos para que una persona que ya tenga un Steam Deck diga, oh, Dios mío, se va... Hombre, sí, si eres un fanático y una persona enferma, como podemos ser nosotros, ¿no? Porque estás viendo cosas de Steam Deck, como yo, que prácticamente parte de mi vida se basa en informar acerca de Steam Deck, que quieres que te diga, pues somos personas enfermas y nos parece algo súper loco. Una mejor pantalla para Steam Deck y una mejor batería. Pero esto ya lo habían comentado desde la propia Valve. Y la nueva Steam Deck va a tener... Vale, estoy enseñando aquí la Steam Deck como si la estuvierais viendo. ¿La nueva Steam Deck va a tener una mejor Apple? No, ha mejorado. Al final, no la han dejado tal cual, tal cual. Vale, eso es cierto, han mejorado un pelín la RAM, un pelín la RAM, han mejorado la tasa de transferencia, ¿no? Que es más veloz y seguramente va seguramente a mejorar algo el statering en algún momento. Va a darte un FPS o dos FPS más, ¿no? Seguramente después la APU es más eficiente energéticamente. Entonces lo que han hecho es lo siguiente. O sea, ¿cómo han mejorado la batería? Pues mejorando que las cosas consuman menos. Pero la APU sigue siendo a efectos prácticos la misma. Que a lo mejor la comunidad ahora la overcloquea y le hace cosas súper locas, súper perras, para poder conseguir a lo mejor 5 FPS más. Pues posible, posible, es muy probable. Es más, tengo mucha curiosidad de saber qué va a hacer la comunidad. Pero a efectos prácticos es lo mismo. Y es exactamente lo que han dicho que harían si era viable. Y está claro que era viable. Y es que, como dice la noticia, Steam Deck no es un modelo pro. Y es que, si tuviéramos que coger una especie de referencia o tuviéramos que elegir una especie de paralelismo para lo que viene a ser esta Steam Deck o LED, yo diría que es más parecida a una Nintendo Switch o lo que supuso Nintendo Switch OLED a Nintendo Switch que lo que supuso PlayStation 4 Pro a PlayStation 4 o Xbox One a Xbox One X. O sea, más o menos sería lo mismo. ¿Por qué? Porque a efectos prácticos, vamos a ver, Nintendo Switch OLED mejora en todo. Pero ¿qué está mejorando en realidad? Mejora tiempo de, ¿cómo se llama? Batería y pantalla. Después todo lo demás lo intentan mejorar. No es un cambio tan agresivo como lo que han hecho de Steam, de que no han dejado piedra sobre piedra. Lo he intentado mejorar todo un poquito. Mejorar, mejorar. Pero no llega a ser un modelo Pro porque no te ofrece, por ejemplo, funciones de mejor rendimiento ni nada por el estilo. No, algo mínimo, ya que estaban, yo entiendo, que dicen, pues mira, le meto esto un poquito más rápido y tal. Pero que no es algo especialmente relevante. Incluso estoy seguro de que habrán sido hasta decisiones que estarán más ligadas a temas de componentes, de disponibilidad de componentes, precios, etc. Más que por querer hacer una mejora concreta o incluso porque, por alguna sencilla razón, tienen una mejor eficiencia energética. Podría ser. Lo de la APU nueva, obviamente, tiene que ser por el tema de la eficiencia energética. Han conseguido meterse en un proceso de desarrollo de 6 nanómetros, ya saben más o menos cuánto pueden vender. Por lo tanto, se han metido ahí. Pero no con el objetivo de aumentar la potencia, sino de mejorar simplemente la eficiencia energética. Por eso digo que esto no es un modelo Pro. Esto es más parecido y se ve que Valve no quiere hacer modelos Pro porque sería meterse en un berenjenal tremendo. Porque ya cuesta que los desarrolladores y la gente entiendan que es un Stindex para que encima vayas poniendo 200 modelos diferentes de por medio. Es más, las propias empresas como Asus o la propia Lenovo tienen miedo de sacar sus dos versiones a la vez. O sea, la versión que viene con la APU Z1 Extreme y la otra que viene con la APU Z1 porque a nivel de comunicación, a nivel de marketing, es un dolor de hue. Por lo tanto, tenemos claro que la comunidad no se ha dividido en ningún aspecto. Tú, vamos a ver, cuando yo vaya a hacer dentro de tres meses test de rendimiento de cualquier juego en Stindex, lo haré con las dos, desde luego. Desde luego voy a hacerlo con la Stindex OLED y con una Stindex normal y corriente, ¿vale? Con la LCD, la que tenemos ahora mismo. Ahora bien, ahora bien, ¿va a haber una diferencia? No, no va a haber una diferencia. Lo haré porque queda bien, lo haré porque me da contenido, lo haré porque seguramente todo el mundo va a seguir preguntándoselo. Pero yo te lo voy a ir adelantando. Va a ser simplemente un postureo, va a ser una cuestión casi casi de espectáculo que yo haga esas comparativas, porque ya hemos visto de que la diferencia va a ser mínima. Ahora bien, ¿os acordáis que siempre hemos dicho que, bueno, Loren Jan y sobre todo Pierre-Luc Griffith había comentado que son los principales responsables del proyecto de Stindex dentro de Valor, que siempre digo lo mismo, pues habían comentado que estarían de parte de los desarrolladores que estarían apoyando a las publishers hasta el año 2025 con la actual Stindex. La actual Stindex es la APU que tiene ahora mismo tu Stindex con pantalla LCD. Es la APU que tiene la Stindex con pantalla OLED. Es la misma APU a efecto práctico, ¿vale? Métetelo en la cabeza, no te sientas mal por no ahora tener el siguiente modelo, que va a ser lo mismo prácticamente, ¿vale? Mejora muchísimas cosas, obviamente, pero el rendimiento per se, ¿vale? Va a ser prácticamente el mismo, por no decirte el mismo. Claro, hay diferencias, por eso digo prácticamente, pero es casi casi lo mismo, ¿no? Pero va a ser hasta el año 2025. Ahora bien, estáis viendo que tengo puesta aquí una noticia de Jason Schroeder, ¿no? Que, bueno, ahora se me ha bloqueado, ¿no? Pero bueno, da igual, no pasa nada. Os comento lo que dice en parte de la noticia, que es al final. Y lo que dice básicamente es que ya Loren Jan, ¿vale? Esta persona, que es tan importante dentro del proyecto de Stindex que es dentro de Valve, pues ha dejado claro ya lo siguiente. De que habrá Stindex 2, que ya a partir de ahora van a estar trabajando en ella y que se lanzará o anunciará a partir del año 2025-2026. Lo mismo que habían dicho Pierre-Luc Griffith, lo mismo que se ha estado diciendo continuamente. Ciclos continuos como si fuera una consola. Es decir, tendríamos una máquina que duraría entre 4 y 5 años dentro del mercado, muy parecido a lo que podría ser el ciclo de vida de una consola, pero teniendo en cuenta de que aquí no tienen que ser juegos intergeneracionales, juegos que ya dejan de publicarse en la antigua. No, porque es un PC, ¿vale? Entonces, este Stindex, ¿vale? La LCD, ¿vale? Pues va a seguir teniendo cabida para muchas personas para, pues posiblemente, pues no sé, hasta dentro de 10 años. Perfectamente. ¿Por qué? Porque muchos títulos no requieren de una gran capacidad técnica. Lo que sí requerirán de una gran capacidad técnica para pasar, a lo mejor en el año 2025-2026, y eres un usuario que juega a grandes juegos triple A, ¿vale? De última tirada, pues a lo mejor sí que te hará falta dar ese paso, ¿vale? Pero si eres una persona intermedia, pues a lo mejor puedes esperar un año, dos años, algo así, pudiendo cambiar tu Stindex cada, bueno, cada ese tipo de ciclo, ¿no? Cada ciclo de 5, 6 o 7 años, perfectamente sin tener ningún problema. Lo que sí me da pena, y es que no te puedo decir otra cosa, es la persona que se haya comprado la Stindex en los últimos dos meses sin ningún tipo de rebaja. Ahí, ¿qué quieres que te diga? ¿Es una? O sea, no tiene otra, no tiene otra. Y te lo reconozco, ahí sí que te lo digo. Si te la has comprado con rebaja, te la has comprado con segunda mano, ahí me parece perfecto, porque es que te has comprado un pedazo de máquina a un precio de vergüenza, ¿vale? Y es que ahora voy a pasar a hablar de ese tipo de cosas, y merece la pena todavía comprarse un Stindex no OLED, o sea, un Stindex con pantalla LCD. Pero lo dicho, es una guardada, ¿y qué quieres que te diga? Te diría, no, porque te lleva... Es una guardada, seamos claros. Pero más allá de todo eso, también te tengo que decir otra cosa. ¿Cómo lo hace Valve? Yo creo que Valve lo ha hecho muy bien, ¿eh? Si pongo en comparación al resto de empresas, como puede ser una Sony, una Microsoft, etc., o incluso en Nintendo... Bueno, Nintendo lo hizo muy bien. Nintendo... Es que Nintendo es de otra pasta, ¿no? Creo que Nintendo ahí lo hizo muy bien. Pero bueno, porque al fin y al cabo, el modelo Nintendo Switch normal se sigue vendiendo, y el otro, pues, cuesta un poquito más caro. Entonces, bueno, se justifica hasta cierto punto, ¿no? Pero, ¿cómo lo hacen de otra forma? Yo creo que han estado dando, pues, continuos periodos de rebaja, han estado fomentando que la gente no se compre la Stindex en los periodos concretos, y han estado rebaja, tras rebaja, tras rebaja. Y es que en los últimos 6-7 meses han hecho 3 periodos de grandes rebajas, que ha sido una verdadera locura. Han metido las máquinas de segunda mano. O sea, ¿qué más quieren? Y es que, claro, ahora ya entendemos los periodos de rebaja siempre. Es que no lo estábamos preguntando desde las primeras rebajas de primavera. Es que ahora es mente galaxia, ¿no? Ahora te empieza a salir toda la información. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Desde primavera, ellos ya estaban trabajando en esta nueva versión. Entonces, han dicho, mira, tenemos dos objetivos. Primero, que la gente se compre la Stindex al menor precio posible, para que no haya ese malestar en la comunidad, ¿no? De que, oye, te la podrías haber comprado un poquito más barata, ¿no? Aunque saque ahora la versión OLED. Pues, saco periodos continuos de rebajas, ¿no? Que creo que hubo tres o cuatro periodos de rebaja en los últimos seis meses. Desde marzo, por lo menos. Una verdadera locura. Y después, encima, te meto las de segunda mano. O sea, más barato aún. O sea, cuando salga un nuevo modelo, no te puedes sentir relativamente mal. Porque la persona que está muy metida dentro del Steam y dentro de este mundillo, pues, sabe cuándo va a salir barata. Y, bueno, la persona que es más casual y tal, pues, bueno, tampoco le va a importar excesivamente, ¿no? Pero ahora entendemos la rebaja y por qué hemos llegado a un punto en el que Stindex no se quería o no estaba Valve, no quería venderla demasiado, por lo menos hasta llegar al punto de la OLED. Y de ahí que, bueno, una de mis principales paranoias era, pues, parece que está cayendo las ventas y tal. Pues, claro, es que esta nueva Stindex va a volver a, ¿cómo se llama? A darle esa popularidad a Stindex. Y, al final, es que es verdad. Es que este tipo de máquinas tienes que hacerle ese tipo de maniobra de marketing. y ni otra cosa sería mentir. Decir otra cosa sería mentir. Lo bueno de Valve es que no te hace una PlayStation 5 Slim de mentira, sino que te hace un Stindex con mejorado con todo lo que se puede mejorar en el mundo y la galaxia. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Merece la pena comprar un Stindex LCD? O sea, ¿un Stindex normal y corriente? Sí. Sí, sí, o sea, es una locura. O sea, han conseguido, o sea, vamos a ver, para los que no lo sepáis, ahora mismo se quedaría a partir de... Ahora mismo se venden todas, ¿vale? Se venden... Pero llegará un punto en el que se venderán solo la Stindex de 256 GB LCD, que sería el tier intermedio hasta ahora, y después una Stindex superior, un modelo superior de 512 GB, y después uno de 1 TB, ¿no? manteniendo las mismas escalas de precios más o menos, si no mal recuerdo, ¿vale? Y ahora, costando ya el modelo este de 256 GB, que era el tier intermedio, 420 euros. Y ahora también, de momento, hasta finales de existencia, se siguen vendiendo la de 64 GB y la de 512, pero tiradas de precios. Me parecen bien comprarla. A mí me parece muy buena oferta. ¿Qué quieres que te diga? Si a ti, si tú lo que quieres es comprarte un Stindex al menor precio posible, y lo que quieres es disfrutar de tus juegos AAA y tal, pero que tampoco te quieres comer mucho la cabeza y tampoco te quieres gastar una pasta, yo sigo diciendo, a lo mejor el modelo barato no, pero, bueno, sí, el modelo más barato, el de 64 GB, es que está muy bien. Le pillas un SSD baratito y es que te sale de chiste el precio. O el modelo de 256 GB, el de 512 a lo mejor ya no le veo mucho el sentido, pero el de 256 GB, 420 euros, me parece también un pedazo de precio a día de hoy. Por lo que... ¿Qué quieres que te diga? Creo que está muy bien balanceado un modelo de entrada a precio de risa para lo que es, entendamos, no, ¿vale? No es barato, pero no es... Es costoso, pero sí es barato para lo que te estás ofreciendo, ¿vale? Pero ya es que no te tienes que... Ya no se puede criticar ni siquiera que el modelo de entrada se necesite una microSD ni nada por el estilo. Es entrar y ya está. Es que con eso no te hace falta ningún accesorio más. Es que ni funda. Espero que os haya gustado, que haya sido de utilidad. Sinceramente estoy muy emocionado con Steam de Colette por lo que supone de tener una Steam desde 420 euros de entrada que es magnífica. Ya no hay nada que se le pueda criticar. Y cuando digo nada es nada. Nada. O sea, un precio brutal. Es que... Peco de fanboy. Puede ser. Puede ser. Pero... Es que... ¿Qué le puedes criticar? A una máquina de esas características. Es que no hay nada en el mercado que ni se le acerque. Ni se le acerque ni en precio. O sea, en calidad-precio es que no hay nada que se le acerque. Y después, ya el modelo de 512 gigas con pantalla OLED y tal. Es que ya... Aquí entramos ya... Teniendo en cuenta todos los periféricos y tal tendré que probarla. Pero... Esto nos lleva a pensar... A igualdad de condiciones te compraría sin pensar en el precio. Es que a lo mejor ya te gustaría más jugar en una Stindex OLED que con una Surrogal y un Lenovo Legion Go. Con... ¿Cómo es el producto en sí? Así que... Así que nada. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.